con mas de one piece yo soy el otro personaje mas creo que el que salió en el episodio 3 un general que estaba a cargo de la base militar de la marina si a ese tipo voy a hacer hay una salida muy buena hay una salida muy buena hoja de rehuso tarararan 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 tarararara bien ese es el modo ese es el chango ooo 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 Gracias por ver el video.